Muy buenas mapaches, bienvenidos al último vídeo de la semana de Resident Evil 7 Y nos quedamos que justo aquí íbamos a bajar por la escalera Por donde habíamos encontrado en la cinta al notas este que se metió abajo y le pasó algo O sea, y aparecían las piernas de un tío, no sabemos qué ha pasado ahí abajo Así que vamos a ver Vale, se ha oído algo ahí atrás Joder tío, la escalera, qué casualidad Que se rompe la puta escalera O sea, que ahora no puedo subir Vale, las bolsas de basura siguen aquí Esta cosa rara también, vamos a ver si hay algo por los suelos o por algún sitio No, no tiene pinta Vale Mal rollito Oh, qué asco tío, agua que está aquí topocha Madre mía ¿Por qué está tan oscuro? Mi güey Veamos Oh, 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 no mola nada No mola nada Que el agua se mueva y haga cosas raras Y encima rima Soy un poeta y no lo sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Hijo de p... Malparido. ¡Ey! Este es el... ¿Este es el chaval? ¿El primero que ha muerto? Creo que sí. Que hay un montón de... Personas desaparecidas, supongo. Lo que te digo, que seguro que la familia que estaba aquí, los Baker, han sido los que han secuestrado a toda la gente. ¡Vamos allá! Una bolsa. Se oyen cosas, tío. Se oyen cosas que no molan. Vale, esta es la puerta de la celda que he visto antes en una foto. Por ahí no puedo pasar. Tío, no se ve un cojón. ¡Oh! ¿Qué? ¡Coño! ¡Ha pasado! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No me gusta que haya tantos ruidos. Mira, aquí hay una taza de water perfecta para plantar un pino. Y está llena de jeringuillas. No me gusta nada. No me gusta nada de nada. Y un pincho para colgar carne. Muy típico. Muy típico. Lo que todos tenemos en una casa. O sea, igualito. Bueno, aquí hay algo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está lleno de...? Hay, mira. Para cortar las cadenas de arriba del armario. Vale Pero no puedo subir La escalera está topeta Que bien No puedo subir Pues por aquí, tío En serio No me jodas Voy a mirar primero la luz A ver si puedo ir por Madre mía, chaval Mía, ha dicho mía O sea, no puede ser Mía Es ella Que cojones Tan pronto lo ha encontrado Hay alguien detrás Soy alguien detrás, tío, date la vuelta ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos Papá Tenemos que irnos ahora Madre mía, chaval Dice papá está cerca Que no es tu padre Nike ¿A dónde me llevas? Vamos A un lugar seguro Sí, claro Has estado desaparecida Tres años Jua, chaval Tres años Desaparecida con esta gente Viviendo aquí En estas condiciones Asquerosas Madre mía, chaval No me gusta un pelo Vamos a ir agachados Como ella ¿Dónde estamos? That booty ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Vale Creo que es por aquí No, era por atrás Porque había una escalera Pero la escalera Alguien la ha roto Yo no he sido Lo prometo Tío, está lleno de... No ¿Por qué da tanto asco las cosas? Tío, mira Bolsas de... Mierda Y botas Precisamente Este no es el mejor momento Para hablar Sí, pero Vámonos ¿Vale? O sea Hablad luego en casa Tomando un café Pero aquí no Mía ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida Porque Me acuerdo Me pica la nariz Bueno Pues vamos Vale Esto me recuerda mucho a Outlast El pasar por estanterías así ¡Eh! No corras tanto Esta es la salida No tiene pinta de salida La verdad Verás A que la liamos parda ¿Qué hay ahí? ¿Qué coño? Ahí Un muñeco Hay algo por aquí Que me interese No está No está No Ahí hay una puerta Niña La tienes delante tuyo La puerta Tronca Una foto E001 Sale la foto Una vieja Sí Estaría muy guay Quédate aquí ¿Vale? Pero no la dejes ahí Tío Llévatela Madre mía Willy Otra muñeca Joder macho Esta tiene muñecas No sé Pero da mal rollo La muñeca ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mía Esposa Y yo soy mongolo Y no me lo he pensado Y he salido detrás De los gritos Tronco RIN RIN Teléfono ¿Aló? Policía Policía ¿Alguien me secuestró? Comunica Madre mía Que mal rollo Porque me gustan los bollos Madre mía Que mal rollo Quiero un bollo de crema Canto porque tengo miedo Vale Aquí hay medicamentos O sea Si hay medicinas Es porque me va a pasar algo No Lo 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 Se oye ruidos en una puerta Pero no No voy a ir Hacia los ruidos O sea Es que es Retrasados Este mongolo Es ir hacia los ruidos raros Vale Necesito una llave Joder tío Joder 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 Vienen de aquí Pero esto es abajo Se oye Se oye una respiración de una niña No 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 Tío Vete Vete Es mía Que cojones Que mal rollo Bloquear 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 Ah tío Cómo duele Eso duele mucho Espera Espera Que cojones Que está pasando Es mía Eso tiene que doler un cajón Tío Tiene que doler un cajón Me la clavo Otra vez Tío Pero vete Puedo oírla Puedo sentir Como se abre camino ¿Qué cojones? Sal De mi Y se pega Toc Toc ¿Hay alguien de casa? Y se deja inconsciente ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? La puta chaval ¿Qué? ¿Tengo que dejarla aquí tirada o qué? Tío Tío coge el cuchillo o algo ¿Dónde está el cuchillo? ¿Qué tengo que hacerla? A ver No Otra vez Estoy flipando No Vale Oh un hacha That is good Puta 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 Adiós Adiós novia Tío Te has quedado sin Sin novia Ya no tienes waifu Hola chaval Que brutal Mía estás bien Estás bien Estás bien Teléfono Espera Antes que no mirabais hay algo por aquí interesante Que espere Vale que no hay nada No hay nada No hay nada What's up A ver quién llama Pizzas calientes dígame No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Zoe Prueba a salir por el ático El ático Ve allí Ahora Zoe Pues nos fiamos de Zoe O no nos fiamos de Zoe Vale Aquí el baño otra vez O sea estoy todo el rato en el baño macho El hacha ¡Eh! ¡Se ha pirado! ¡Mi waifu se ha pirado! Madre mía chaval La que hemos liado O sea que no está muerta ¡Eh! ¡Sangre! ¡Ay sangre! ¡Ay sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! Vale Vale Por ahí se iba al este Al sótano Aquí arriba El ático Pero el botón no funciona Vale Vamos a guardar Ahora sí Madre mía ¡Madre mía! ¡Qué tensión macho! Vale El ático no funciona Porque está cerrado O sea el cable Está roto Está todo roto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la puerta principal A ver El periódico no me interesa A ver Aquí se hay algo ¡Ey! Una foto Una foto de alguien De negro Vamos Una foto oscura De alguien con el pelo largo ¡Ey! Esto ¿Puedo meterle una hostia a la esta? Y reventarla a la esta O sea Vale Aquí necesito una llave Para abrir ese cajón Vale Vamos a abrir esto Con la cizalla De aquí a lo mejor Está la llave del cajón El fusible ¡Toma! ¡Toma Mariloles! Vale Pues vamos a ir corriendo ¡Oh! 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 He visto ahí a alguien Seguro que es ella Es mi waifu Joder ¿Dónde eran los fusibles? ¿Aquí? Sí Vamos a por el fusible A ver Ahí Vale Ya está Ahora vamos para arriba Estará abierta la El botón ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Hija de puta! ¿Cómo que tranquilo? Que te clavo en el hombro Tía En la jugular ¿Qué coño? Tío Me vas a explotar ¿Qué coño hago? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué brutal! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Una motosierra! ¡Ha cogido una motosierra! ¡Ha cogido! ¿Qué sienta esto? Tío ¡Quítalo! 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 ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me ha cortado la puta mano! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Me ha cortado la puta mano! ¡Lo prometo! Después de haberle clavado un hacha en el cuello, tío ¡Voy a curar! Pero vamos, que eso no para de sangrar, o sea Tiene que haber algo para cortar la puta hemorragia A lo mejor con el destornillador puedo abrir el cajón Vale, no he cogido el destornillador ¡Vaya tío más retrasado! ¡Bua, chaval! ¿Está por aquí el destornillador? ¿Esto? ¿Debería estar aquí el destornillador? ¿Un sudefecto aquí? ¡Qué cojones, tío! ¡Me ha cortado la puta mano! ¡Con una puta motosierra! Mira, ¿ves? Ya está el botón activado ¡Vámonos de aquí! Por el ático Como ha dicho la señora ¡Va, chaval! ¿Debería guardar? ¿Qué es esto de aquí? ¡Munición de pistola! ¡Uuuh! Se pone interesante ¡Mierda! Se ha cerrado la puerta ¡Mira! ¡Más medicamentos! ¡Y una pistola! ¡Va, chaval! ¡De acuerdo! ¡Vale! Apuntar Y al otro disparar ¡Vale! O sea, como siempre ¡Madre mía, chacho! ¿Dónde estás, perrilla? Te voy a petar el ojete Con la pistola Que tengo una con 1911 Y te voy a reventar El ojete con ella Porque sé que te gusta Las cosas duras Y canto porque tengo miedo Y canto cosas absurdas ¡Qué coño! Tío, en la vida real Este tío se habría desmayado ya O sea Te han cortado la puta mano ¡No! 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 ¡Saca la puta pipa! ¡Saca la puta pipa! ¿Dónde coño está? ¡Corra! ¡Tía! ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! ¡Tía! ¡Hija de puta! ¡Hija de perra! ¡Vete! ¡A la! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Tronca! ¡Joder, tío! ¡Vale! ¡Muere! ¡Puta! ¡Quiero la motosierra! ¡Cógela, tronco! ¡Y descuartízala! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Puta! ¡Y ahora qué! ¡Necesito curarme! ¡Joder, chaval! ¡No! ¡Bienvenido a la familia! ¿Y este? ¡Hoy sé dónde ha salido! ¡Bienvenido a la familia! ¡Qué desgraciado! ¡Joder, chaval! ¡Qué desgraciado! ¡Joder, tío! ¡Qué tensión! ¡Joder, tío! ¡Vale! ¡Me está llevando a algún sitio! ¡Joder! ¡Está tan fuerte! ¡Lleva a la tía en brazos! ¡En el hombro! ¡Y a mí! ¡Me lleva arrastra! ¡Como si fuera un saco patatas! ¡Joder, tío! ¡Me caigo en las patas! ¿Qué coño? ¿Tengo la mano? ¡No me cuadra nada! ¿Qué cojones? ¡Mariloles! ¡Joder! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez, no! Dice que otra vez no. El chico va a comer. ¿Quiere comerse la cena? ¡No quiero comer mierda! ¡Vamos, venga! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tú estás comiendo, Jack! ¡Tú estás comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡Qué asco, tío! ¡Muérate a ti! ¡Eres un hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡Se suponía que iba a ser una pena! ¡Pues claro que no me lo voy a comer! ¡Ven aquí, checo! ¡Puto viejo! ¡Suk my balls! ¡No! ¡Coño! ¡Qué coño! ¡Están como una puta cabra! La puta vieja aquí Tío, esto me recuerda a la matanza de Texas ¿Y cómo me escapo yo de aquí ahora? Vale, me tiro ¡Os me tiro de la silla! La puta La puta madre Joder Bueno, apache Lo vamos a dejar aquí O sea Esto está muy, muy tenso Estoy flipando O sea, os juro que estoy flipando Con el juego Me está encantando, eso sí Pero joder La puta Así que bueno Espero que os haya gustado Que tengáis un buen fin de semana Dale like Comparte Suscríbete Y ala A pastar Joder, chaval La puta vieja Aquí no es Ni se ha mu... Si está muerta, tío Pensaréis en cierto juego Cuando hablo de Raccoon Pero hablo del gran Goku Del mapache de YouTube Es el tío más gracioso Que conozco en esta vida Sabréis lo que os digo Si le hacéis una visita Si queréis más gameplay Si queréis vídeo de acción Si queréis nuevos directos Y también los videoblogs Compartid este vídeo Y suscribiros al canal Dale a like Hasta pronto Pequeño calamar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video